Bienvenidos a Locotops, hoy les traigo 5 hoyos más grandes y escalofriantes del mundo. El Gran Hoyo Azul, este está ubicado en Belice, mide 124 metros de profundidad. Este agujero se ubicó en Guatemala en el año 2010 con 30 metros de profundidad, al colapsar este se tragó un edificio de 3 pisos. El Pozo de Darbasa, está ubicado en la represa Monticello de California, su profundidad es de 32 metros. El Pozo de Darbasa, está ubicado en el desierto de Caracún, en Turkmenistán. El pozo es también conocido como las Puertas del Infierno. Udachnaya, es un yacimiento de diamantes, está ubicado en la ciudad de Udachi, Rusia, su profundidad es de 600 metros. Si te ha gustado este video, recuerda suscribirte al canal y darle click a la campanita. Recuerda que si comentas, podrás aparecer en el próximo video en el apartado de saludos. Nos vemos en el siguiente, Locotops. ¡Suscríbete al canal!